Yo siempre le daré la razón a mi corazón Yo siempre tendré al Cusco mi pasión Por eso hay mucho más, la celeste es mi canción Equipo del corazón, de alegrías a mi nación Inca Garcilaso, rinconcito de mi Cusco tan querido Real Garcilaso, el equipo de mi Cusco tan querido En silencio llegarás lejos y muy pronto campeón seremos Real Garcilaso, el equipo de mi Cusco tan querido Real Garcilaso, el equipo de mi Cusco tan querido En silencio llegarás lejos y muy pronto campeón seremos El ratón Rodríguez, todos los celestes A la Libertadores, al fin llegaremos El Ratón Rodríguez, todos los celestes A la Libertadores, al fin llegaremos Real Garcilaso, el equipo de mi Cusco tan querido Real Garcilaso, el equipo de mi Cusco tan querido En silencio llegarás lejos y muy pronto campeón seremos En silencio llegarás lejos y muy pronto campeón seremos Real Garcilaso, Real Garcilaso Real Garcilaso, Real Garcilaso